Será un gran honor si nos acompañan. No creo que puedan hacer eso, no creo que Disney lo hará, no creo que vaya a suceder, pero ¿y si crearan otro reino, otra galaxia a la que podamos ir, a donde todos estos personajes puedan ir y quizá quedarse atorados o quedarse ahí por un tiempo y no vuelvan hasta la de nuestra línea temporal? Es decir, que la trilogía de secuelas puede funcionar como su propio concepto y Ahsoka, Sabine, Hera, Chopper, todos los demás van a esta otra galaxia y es donde han estado todo este tiempo, durante las secuelas, durante lo que sea. Entonces estoy pensando que quizá esto es ingenioso, no solo es súper interesante que haya creado este reino distinto que tendrá otros usuarios de la fuerza o magos o brujas que usen magia, algo que quizá a lo mejor no conocemos en Star Wars Legends o nada por el estilo. Como dijo Baelan, ese lugar, Peridea, del que los Jedi, los niños del Templo Jedi hablaban, era pura fantasía, conceptos de la imaginación, pero ahora es real, es un lugar que no tiene un poder que hayamos imaginado antes. ¿Qué rayos es esta galaxia? ¿Qué es este lugar? Debe ser algo más allá de cualquier cosa que hayamos conocido en Star Wars. Debe estar más allá de Star Wars y todo eso, porque ya tenemos eso en nuestra galaxia. Tiene que estar más allá de la fuerza. Si un Jedi poderoso como Baelan estaba hablando de ella como si fuera un lugar especial, donde queda sorprendido por ella y su poder, más de lo que puede imaginarse, creo que esto me dice que, wow, vamos a experimentar un viaje en el que no tenemos idea. No vamos a seguir las mismas reglas de esta galaxia. Vamos a entrar a un lugar completamente diferente al que quizá Palpatine estaba intentando llegar. A lo mejor intentaba entenderlo. Sí fue a Exegol y a las regiones desconocidas y todo esto que crearon con las secuelas, pero quizá Dave va a seguir con eso. Él nos va a llevar a este otro lugar, a este otro reino, galaxia, que quizá nos dé una comprensión completamente diferente, no solo de la fuerza y la magia, sino de la física misma, de lo que es posible. Seres al estilo de los Yu San Bong, armas orgánicas. Quizá los Rakata escaparon a este lugar. A lo mejor hay seres antiguos o un universo paralelo donde algo más está sucediendo que no pasó en nuestra línea temporal. Las posibilidades de esta nueva galaxia en verdad son ilimitadas y a mí me deja pensando, estoy pensando, ¿qué rayos vamos a ver? Esto podría ser enorme. Si no cometen errores o lo que sea, si hacen algo que en verdad sea muy interesante, podríamos tener seres alienígenas que hayan existido durante 10 veces más que la gente en la galaxia de Star Wars que conocemos. Quizá estos seres a lo mejor hacen que las deidades de Morty se vean como un chiste. Si en esta galaxia tenemos seres como el padre, el hijo, la hija, Abeloth, la madre, en esta galaxia, ¿qué rayos está allá afuera? ¿Qué van a hacer allá que nos muestre o que llegue a ser rival de esta galaxia? Esto está haciendo que mi cerebro explote, como wow, hemos aprendido tanto de los confines de esta galaxia que ni siquiera hemos pensado en lo que es posible en otro reino, en otra galaxia por sí misma, fuera de esta, que necesitas todos estos hiper propulsores para poder llegar ahí. Esto me está emocionando mucho. Esto me emociona para Star Wars. Yo lo apoyo y muchos dicen, Azuka está aburrida. No lo están entendiendo. Podríamos estar viendo la serie y decir, ah, son las regiones desconocidas. Es otro lugar que realmente no hemos explorado. Pero el hecho de que lo esté mencionando, está planteando una línea temporal distinta. Está preparando algo completamente diferente que no hemos explorado aún. A lo que todos pueden ir y la trilogía de secuelas, no importa. Dejen a Rey en esta galaxia, no me importa. Tenemos otra que podemos explorar. Podemos ir a otro lugar. Star Trek, la nueva generación. A donde ningún hombre ha ido antes y todo eso. Ya saben a qué me refiero. Yo creo que esto es muy emocionante. Yo creo que las posibilidades son ilimitadas. Literalmente podrían hacer lo que quisieran, porque esta es una galaxia completamente diferente, con física diferente, ciencia diferente, todo es diferente. Entonces él literalmente, Dave literalmente está creando un nuevo Star Wars. Y la gente no se está dando cuenta. No lo están entendiendo. Es otra galaxia. Hermano, está creando un nuevo Star Wars. Entonces sí, el mundo entre mundos y todo eso, está bien. Redconear la trilogía de secuelas quizá nunca pase. Ojalá sí, pero quizá nunca pasará. Pero esta nueva galaxia me tiene emocionado. Me da mucha esperanza, me emociona ver que si vamos a este lugar, si este Jedi, Balan, que es un personaje súper interesante, ver quién es Shin Hattie, quien creo que es su hija. Si no han visto mi hijo sobre ella, ya lo lancé hace unos días. Vayan a verlo, si quieren. También podríamos ver que estoy muy emocionado por el mundo entre mundos porque en lo personal no me encanta el viaje en el tiempo en Star Wars, pero creo que vamos a ver muchas fanfictions interesantes en el mundo entre mundos y podemos ir a esta otra galaxia que todavía no conocemos. Ahí podríamos hasta ver un reino espejo, un lugar en el que todo sea opuesto. Quizá podríamos ver, no lo sé, a lo mejor los EFO, bueno los EFO son de nuestra galaxia, pero esto es una locura porque hay demasiado que podría hacerse y no lo hemos pensado. Es como él podría reescribir las reglas y crear todo un nuevo mundo, una nueva historia que podría darnos spin-offs con personajes nuevos, personajes que no habíamos conocido antes y todo podría tener sentido y estar bien porque todo es nuevo. No tiene que desarrollarse en la galaxia muy muy lejana, hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. No tiene que desarrollarse ahí, esto es otra galaxia diferente. Siendo que ya me estoy viajando, pero estoy simplemente muy emocionado por esto, porque con las secuelas y todo lo demás yo entendí finalmente que wow, todo esto se está viniendo abajo, todo lo están arruinando. Están destruyendo a los personajes legendarios como a Boba, Luke, Han, espero que Anakin no, pero es como, vean, todo el asunto de la serie de Kenobi con Vader y Obi-Wan y que Riva sabe quién es Anakin y que ahora sabe que Luke, si alguna vez va... ¿Cómo es que nunca preguntó quién era Riva? Hey, tío Ben, ¿recuerdas cuando era un niño? ¿Quién era esa chica con el sable rojo? Calla de Luke. ¿Ya han visto ese meme? No lo sé, siento que para mí hay muchas cosas ahora que podrían salir bien. En primer lugar, me encanta la serie de Ahsoka desde ahora. Sí, claro, hay algunos momentos muy extensos, unos momentos lentos, pero creo que si Dave logra hacer bien esto, uff, podríamos ver algo que quizá nunca hayamos visto y así llegar al Star Wars de Dave Filoni y al de George Lucas. No en el sentido de que continúe en la misma galaxia que la de George, sino que sea literalmente en otra galaxia. Son conceptos completamente diferentes, ideas de todo. Las naves eran diferentes, pero todo esto, lo interesante es que ese lugar ha mostrado lo que mostró el mapa, en el lugar en el que vimos a Morgan Elsbeth y demás, todo este lugar con las piedras, esto fue construido por esos seres antiguos de esa otra galaxia, por los tipos de Peridia. Entonces, si ese es el caso, creo que se han aventurado en esta galaxia. Entonces, están conectadas de alguna manera, y ahí es donde está Thrawn, en esta otra galaxia, y ahora vamos a ir hacia allá. Vamos a crear quizá un puente entre las dos, donde podamos ir de ida y vuelta, lo que me hace pensar, porque escuchamos el tema de Kylo Ren en ese momento, en esa escena, cuando Balan estaba viendo, o cuando estaban ahí en los pilares. Quizá Palpatine estaba haciendo algo, que estaba usando este puente para ir a Peridia, y no sé, estoy pensando en muchas cosas. Me voy a detener aquí. Díganme qué opinan ustedes en los comentarios. Dejen un like en el video, me pueden encontrar en Instagram como StarWarsTheory, somos como 300 mil personas por allá. También en Twitter, o ex, RealSWTheory, y en TikTok en StarWarsTheory, y también en el podcast en StarWarsTheory, en Spotify. Un saludo a todos, los amo, estoy muy emocionado, estoy muy, muy emocionado. No me ha dado tanta emoción Star Wars desde hace mucho, y espero que mis teorías no sean mejores que lo que va a pasar. Pero bueno, los amo, nos vemos después, que la fuerza los acompañe.